Los chachalacos, aquí estamos, para ti, el chachalaquito está aquí Estamos chachareando y blogueando para ti mi gente Los que están viendo nuestro video De Guatemala y México, gracias para todos los que miran los videos Los chachalacos USA, aquí estamos, todavía estamos Aquí con el canal, todos los días, yo pienso, que vamos a hacer a los chachalacos Pero, vamos, 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 hoy, vamos a ver lo que hay, si lo dejo Es malo, si lo agarro, es bueno Es bueno, es bueno, es bueno Purchase your tracks Si, todo lo que tenemos solo Es bueno, si lo dejo, es malo Si lo agarro, es bueno Así, los chachalacos, todavía estamos posteando Toda mi gente, hágalo, hágalo Vamos a mi gente, hágalo los chachalacos USA Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Para ver lo que hay, para ver lo que hay Tenemos todas las, las cosas buenas, cosas buenas Y vamos, 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 vamos a ver lo que hay, las cosas Oh, yeah Es una cosa que hay, ahí Todo está nuevo ahí, ahí Yo sé, yo sé, todos los huevos para mí